Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo, nuevísimo video de Antibox El día de hoy te traemos una review de un celular que de poco tiene solamente el nombre Y si bien es de Xiaomi, esto es como una mini submarca y es el Pocophone F1 Ya se, ya salió hace como unos meses Pero nosotros lo conseguimos así los teléfonos y ni bien los tenemos, ustedes tienen el review Así que no te podes perder esta review Y como siempre decimos un abrazo muy pero muy grande para las personas que ya nos conocen Y para las que no, quédense y prepárense porque acabas de llegar a este canal que se llama Antibox Y como siempre hacemos en las review en este canal, vamos a arrancar por las dimensiones del dispositivo y su aspecto físico Si, primero que nada llama mucho la atención a la vista Porque tenemos un teléfono muy bien conseguido en cuanto a los bordes y todo Y en cuanto al tamaño, contamos con un teléfono que es grande, es verdad Son 15 centímetros y medio de alto, 7 centímetros y medio de ancho y 8,8 milímetros de grosor Para tener un peso de 182 gramos, que si bien no es liviano, tiene su propósito Si, 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 contamos en esta ocasión con policarbonato, no tenemos metal ni vidrio en la parte de atrás Si bien es esto, es muy criticado últimamente Hay que decir que no siempre vinieron todos los celulares de vidrio Ahora son todos fifí, ay porque yo quiero mi celular de vidrio Y voy a aclarar que es básicamente la única o una de las pocas cosas que difieren de este teléfono Con un gama alta, tope, y realmente se le quitan unos cuantos cientos de dólares por eso Yo la verdad, me importa muy poco que sea plástico atrás porque se siente muy bien Además cuando te hablan de plástico, por lo general lo asocias con algo de mala calidad O sea, cuando te dicen, no, pero tiene plástico en la parte de atrás En realidad es un plástico de muy buena calidad, ya no es una tapita esa que se siente que se vaya a salir Es algo muy sólido, estamos hablando de que es todo unibody, ahora vienen todos los celulares unibody Y que tenemos además las dos cámaras atrás con una especie de circulito rojo Que le da un toque muy copado y además también engloba todo lo que es el marco El lector de huellas, que queda todo como una unidad entera y queda bastante lindo Vamos a hablar un poco de los colores Y en este caso tenés el azulcito, azulcito que? Es un azulcito, no sé, metalizado si se puede decir En realidad acá parece que también llegó la versión negra pero yo no la pude conseguir La única que vi acá en Uruguay es la versión azul que fue la que pudimos conseguir acá para el canal Realmente no sé si querría la negra porque esta azul está muy bonita No, no me gustó, me gustó, yo cuando la vi ya la habíamos visto Viste que estuvimos toqueteando ahí en la inauguración del local y estuvo muy... También hay una versión en rojo, no sé si está disponible acá Y también hay una versión Kevlar que es como una especie de... Pedrio, no, es como un... Es como en fibra de carbón Fibra de carbón, no que salía virgen con un plado iba a decir No tiene nada que ver Es como una fibra de carbón que esa es la versión más premium que queríamos conseguir Pero no es muy fácil de encontrar No, es que creo que no llega acá directamente Exacto, pero si bien, de todas maneras este color y este finish, este terminado, está lindo Se siente muy bien Y como decís, también se complementa mucho con la pantalla que está muy bien aprovechado Los marcos, como dijiste Y tiene como ese 2.5 de ese, puede decir, que vienen ahora los terminales Claro, que le da una terminación muchísimo más fina Sí, además en los costados le recubre una pequeña, un pequeño hilito de plateado Que asumo que esto es metal Se siente como metal, es el pequeño bordecito Y a su vez también los botones de subir y bajar el volumen en el lado derecho También son de metal Algo a tener en cuenta, es que además tenemos un pequeño bordecito de goma Antes de llegar al borde de plástico Eso evita que la pantalla tenga contacto directamente con el borde Y evita que se te pueda caer más fácil Sí, sí, es como para amortiguar un poco los golpes En caso de tener una caída o lo que sea Un poquito de goma siempre viene bien No es algo que todos los fabricantes hacen Y me sorprende que en un teléfono que se supone que Es como recortando los lujos Espero dejando todo lo más potente adentro Lo tenga Y la verdad que está muy bien Y esta pantalla cuenta con un aspecto 18,7 novenos Que es más o menos lo que se está llevando actualmente Y está bastante bien realmente los bordes bien conseguidos Aunque tenemos un notch bastante importante No solamente tenemos un notch bastante grandecito Sino que la parte de abajo tiene como un marquito Hay una perita Que no le afecta tanto a lo que vendría Hasta la apariencia del terminal Pero si perdemos un poquitito de pantalla Realmente yo considero que no le afecta nada Para mí queda bien Y hasta es un poco útil Porque no tener nada ahí Así que a veces hagas mis touch O sea, toques sin querer alguna cosa Además tenemos abajo el parlante Y al otro lado, al ladito bien pegado Tenemos el micrófono Aunque parece que son igual Sí, pero no Y en el medio el jack Bueno, el enchufe para poner El USB tipo C Que para la fecha En la que nos encontramos Todos los celulares tendrían que tener tipo C Y me sorprendió encontrarme con algunos Con micro USB en estos momentos 2018-2019 Hay que decir también Que tenemos en esta ocasión Jack de 3.5 Sí, por mí podemos escuchar música Con todos nuestros auriculares Con el que queramos Si bien parece que ocupara mucho tamaño Los terminales poner el jack Porque no lo agregan Es una cosita chiquita Pero la verdad es que adentro Ocupa mucho El módulo es grande El módulo es grande Es relativamente grande Y por ponerte eso Te sacan un poquito de batería Ponele Y es todo con el afán De hacer el teléfono más fino Yo prefiero que sea un poco más grueso En vez de darme 7 milímetros Dame 8,8 Como en este caso Dame mucho amperaje Y dame jack de 3.5 Con eso estoy contento Además contamos Como decía Con el parlante abajo También tenemos el parlante de las llamadas En el medio del notch Y está escoltado por la cámara De 20 megapíxeles para selfies Y el reconocimiento facial Que en este caso es un infrarrojo Ya que mencionaste reconocimiento facial Hay que decir que tanto reconocimiento Como el lector de huellas digitales Funcionan extremadamente rápido Y no vas a tener ningún problema Y dejamos terminado el aspecto físico Del Pocophone Y pasamos al aspecto físico Culturiza del mismo Porque este si que trae mucho músculo Y es que tenemos El Snapdragon 845 Junto con la Dreno 630 Obviamente 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna Aunque hay otras configuraciones Esta me parece realmente un despelote Si vendría a ser la Se puede decir la configuración media Tenemos una alta Que vendría a ser 8 GB Y 256 GB Que es mucho Y tenemos también la de 6 GB Pero 64 GB Que no la recomiendo mucho Porque yo tengo Tuve de 64 Y se me terminó enseguida Realmente Y aparte estamos hablando Que en este caso es el medio El precio está recontra bien Por eso Pero le pasa el trapo A cualquier otro celular Que trae la misma configuración Y sale el doble Fácil Además hay que contar Que ya no vamos a escobiliar el precio Pero la diferencia es mínima O sea Por 1 dólares más Entre el doble De hecho Si totalmente No vale la pena Comprar el de 64 Pero ni a palo Y en este caso Además contamos con 4000 mAh de batería Que es otro factor Muy importante Por el cual Esos 8,8 milímetros de grosor Valen la pena Porque la batería Te dura eones Si Hay que decir Que la experiencia con la batería Ha sido excelente Ha durado Pero te olvidás de cargarlo Básicamente De repente Durante todo el día Se aguanta día y medio Sin problema Y si no le das un Uso muy exceso Te puede llegar hasta los dos días Si sin dudas Y vos que venís de un Galaxy S7 Se me terminaba Lo miraba mal Y ya se me terminaba la batería Con ese celular Si hay que decir Que estos 4000 mAh Te dan para unas 9 horas De pantalla Casi 10 Lo cual no es nada poco Contamos con una pantalla Realmente grande Y esto habla muy bien De lo que es el consumo De este procesador Y como administra La Xiaomi Bueno El launcher de poco Todos los recursos Para que dure más Y si te estás preguntando Que podés hacer Con tantos números Con tanto hardware La verdad es que todo Todo funciona bárbaro Hemos probado varios juegos Como el Asphalt 9 Que se lo hace bastante poquito Y la verdad Se mueve todo Excelentemente bien Y a muy buenos FPS No hay con que darle El 845 Tira con todo 6 GB de RAM Te da y te sobra Para cualquier tipo De configuración y de juego Y la verdad Que no nos podíamos Esperarnos otra cosa El teléfono es una luz El launcher está muy bien Muy bien optimizado Y todos los juegos Todas las aplicaciones Y todo Vuelan La verdad Da gusto Si, si te gustan Lo que vendría a ser juegos Como el Fortnite O PUBG Te va a funcionar impecable Y otra cosa a mencionar Es que tiene refrigeración líquida Y eso ayuda muchísimo Con la temperatura del terminal Y realmente uno dice Ah, no debe ser La gran diferencia Si que la es Mirá que jugando Fortnite Cualquier teléfono calienta bastante Mucho, mucho Pero en este caso Estamos bastante cómodos Con el celular Ya que no te vas a quemar las manos Ni en verano No, no, no Se mantiene a una temperatura Muy estable La verdad que si No sobrecalienta para nada Y mirá que yo venía del Samsung Volvemos a mencionar Que calentaba La mini estufa Si, la mini estufa Que calentaba Que no lo podíamos agarrar Con las manos Que horrible Impresionante Terrible No, realmente el hardware Es lo mejor que podemos encontrar Saca chispas a cualquier juego Y Fortnite O PUBG O lo que seas Te va a dar Más de 40 frames Por lo menos Y la verdad que eso Para un juego de ese calibre Está muy bien Y todo esto Está siendo movido Por un software Obviamente Y en este caso Xiaomi quiso dar Una pequeña vuelta de tuerca Y nos trajo El launcher Poco Que si bien Es bastante parecido Al MyUI En este caso El MIUI 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 Pongan en los comentarios Se pronuncia MIUI O MIUI Así todo fleflefle Yo quise tirar fruta De todas maneras Tiene alguna que otra diferencia Que ya te la vamos a comentar Si, si, si Todo esto corre bajo MIUI 10.2 Creo que es la última versión Hay que decir Que cuando te lo compras Te viene con la versión 9 Pero se actualiza enseguida En un par de actualizaciones Ya tenés la última versión Que te viene Cuando lo compras Con Android 8.0 Y ya lo actualizas a 9 Enseguida Apenas lo sacas de la caja ¿Y qué te parece? Está lindo Está lindo Se mueve muy bien Hay que decir Que es una actualización Muy buena La del 8 al 9 Se nota mucho Además que como Como vos lo sacas Y estás con todo el hype De haberlo obtenido O sea vos andás toquetiendo Mucho el celular Y cuando actualizas La verdad A Android 9 Se siente Muy, mucho más fluido Las transiciones Además de que Incorpora todo lo que trae El MIUI El MIUI El MIUI Ya por ejemplo Todo lo que es Los cambios en la Barra de notificaciones Los cambios en el volumen Los cambios en las barritas En general Que te gustan las barritas Me encanta Súper cómodo Todo eso lo incorpora A este launcher Poco Y también nos incorpora Como esos desenfoques Viste Porque cuando bajas Sí, tiene algunos Además tiene algunos Espectos de transición Que quedan lindos Y tiene box de aplicaciones Que generalmente Todos los launchers de Xiaomi No tienen Sí, porque Poco Cuenta con eso Cuenta con box de aplicaciones A diferencia de otros terminales No es necesario Que le bajes un launcher En esta ocasión Porque funciona Extremadamente bien Está súper optimizado Para lo que vendría a ser El hardware de este terminal Vas a tener una experiencia Súper fluida Y linda Muy linda Realmente muy linda la vista Así que lo que es el software Es casi un MIUI 10 Un MIUI 10 Pero con algunos Tweaks Algunos cambios Pero claro Lo importante es que Se siente que estás corriendo Desde el sistema operativo Y si estás acostumbrado a usarlo No te vas a sentir Nada extrañado Y ahora vamos a hablar De las cámaras De este terminal Porque si te estás preguntando Que si Xiaomi Recortó un poquito Con el tema de las cámaras Y por eso El terminal sale más barato La verdad es que no Las cámaras Son un despelote Tenemos una muy buena configuración En este caso Contamos con una trasera De 12 megapíxeles De focal 1.8 Y una que la acompaña De 5 megapíxeles Focal 2.0 Que en este caso Es para más o menos Medir la distancia Y eso y ayudar En el modo bokeh En el modo retrato Y en la cámara frontal Contamos con una de 20 megapíxeles Pero vamos a ir Un poquito a fondo Con las de atrás Que son las que Más o menos Las estrellas Si nos encontramos Con unas excelentes cámaras La verdad Que tenemos un objetivo Que saca muy buenas fotos Tanto en situaciones De buena iluminación Como en situaciones De baja iluminación Donde si bien Se pierde un poco de calidad Las fotos son utilizables Tuvimos sacando Ahí una foto Fuimos por el centro Ahí hay de todo Para que vean La calidad de las cámaras Y la verdad Que las fotos Son excelentes Sobre todo En lo que es Una buena iluminación Las fotos No le envían a nadie Realmente sacas Excelentes paisajes Los recortes En lo que es El modo retrato Están muy bien hechos Casi perfectos Diría yo Y además Tenés unos colores Super vibrantes Y un detalle Que está bien Está muy bien No le podés encontrar Una pega Al menos así Mirándolo rápido Y como me gusta Competir un poco Lo vamos a poner A luchar Contra el Mate 20 Que es un gama Altísima Vamos a poner un par de fotos Para que comparen ustedes Y vean cuál les gusta más Y vean cómo compite Contra los gama altas La verdad que sí Hablamos de un teléfono Que sale más o menos El doble Y si bien las fotos Son un poco mejores Yo considero que Por la diferencia de precio Tenían que ser Muchísimo mejores Pero las cámaras No dan para más Y el que está adelantado En realidad Es este Es el Pocophone Sus fotos Salen de lo que vale O sea Salen demasiado Por encima De lo que realmente vale Y lo van a estar viendo Porque las comparaciones Son inevitables Notar los pequeños detalles Que tenían que ser enormes La verdad Es espectacular Profundizando un poquito más En lo que vendría a ser El modo retrato Tenemos un modo retrato Muy bien recortado La verdad Me sorprendió muchísimo Si bien en la preview Cuando vamos a sacarla la foto Como que te muestra Un poco más recortado Eso es nomás Para que veas Y calcules más o menos El desenfoque del fondo Para que notes exactamente Claro Para que más o menos notes Es como una mini preview Y cuando le vamos a sacar foto La verdad es que El recorte es muy bueno Sí, sí, sí Toma muy bien las distancias Y no hay nada que pegarlo En ese caso Además hasta recorta Bastante bien En lo que es Baja iluminación Cosa que los celulares Suelen tener Un pequeño problemita Ahí Además tenemos otros modos Como cámara lenta Modo noche Que funciona como La mayoría de los modos nocturnos Que tenemos ahora Haciendo varias fotos Diferentes posiciones Y después mezclándolas Y la verdad que En general está bastante completo Es más o menos La misma aplicación Y si la has acostumbrado A una Estás acostumbrado A todos Sí, la verdad que sí Si bien tenemos Una aplicación Que tiene varias funciones Es la clásica De Xiaomi No vas a notar Ninguna diferencia Se aprovechan muy bien Las opciones Con esta cámara Esta doble cámara Pero para mí Precisaría un poquito más De modo profesional El modo pro de Xiaomi Siempre estuvo ahí Poquito O sea Tiene 3 o 4 Todo con poco Decimos de esta red Sí Todo poco Porque poco phone Y metemos chiste Tiene 3 o 4 opciones Nada más Y realmente Podrían ponerle un poco más Pero para eso Ya vamos a hablar Y ya saltamos un poquito Para la cámara frontal Que es de 20 megapíxeles Focal 2.0 Y la verdad que está muy bien Sí, la verdad que sí La experiencia ha sido Excelentemente buena Tenemos Como decís vos 2.0 Lo que vendría a ser La apertura Lo que es bastante luminosa O sea Te va a solventar En la mayoría de las ocasiones Es muy buena cámara La verdad que es una De las selfies En lo personal Que he visto mejores Tiene muy buen selfie Realmente Y más contextualizando Con el precio Tiene un buen gran angular Y tiene buenos colores Y detalles No podemos achacarle nada A esta cámara de selfies Son 20 megapíxeles Que realmente están Súper bien aprovechados También decir que tenemos El modo retrato En la cámara de adelante Y que se enfoca muy bien Recorta muy bien el fondo La verdad me sorprendió mucho Como el recorte Ha mejorado con el paso del tiempo El software la verdad Que se ha ido puliendo Poco a poco Y cada vez se está quedando mejor Y en este caso Se aprovecha un montón Pero el juguito Todo el juguito Se lo puedes sacar En este caso Si le instalas la Gcam La cámara de Google Si, si, si La verdad que Este cambio drástico Que sufre la cámara Al instalarle la Gcam Es en general En todo En la experiencia Que tenés de usuario Las opciones Que tiene Que son muchísimas Y la calidad Resultado final De la foto Está a años luz De la cámara de stock De Xiaomi Realmente Como ha pasado En otros teléfonos De Xiaomi Se nota muchísimo Que el software Es una parte muy importante A la hora De dejar una foto terminada Y la cámara de Google Lo hace mejor Si, parece que Xiaomi Nerfía un poquitito La cámara principal Para que nos compremos Y nos gastemos unos pesos más En un celular de gama alta Pero la verdad Que le han instalado Incluso exactamente La cámara del Pixel 3 Y sorprende mucho Cómo mejora La calidad de la foto Es sorprendente La verdad Porque no te imaginas Que pagando Lo que estás pagando Puedes mejorarlo aún más Y si Si se puede Ya van a estar viendo Las imágenes Y la verdad Es impresionante Y estas hermosas fotos Las vamos a estar viendo En una muy bonita pantalla IPS De gran calidad Que tenemos Una resolución De 1080 x 2246 Con un ratio De aspecto De 18,7 Novenos Más o menos Lo que llevan todos Y una resolución Full HD Plus Que es la más natural La más vista En los teléfonos De la actualidad Si como decís Tenemos una pantalla IPS Muy buena IPS La vamos a poner A combatir Contra el Mate 20 Porque lo tiene él Entonces es con el celular Que la vamos a poner A combatir Y la verdad Que si bien El Mate 20 Es una de las mejores IPS Que hemos probado En este canal Están de todo a todo Te hace la competencia Realmente yo diría Que es un poco mejor La del Mate 20 Pero la diferencia Es tan mínima Que no tiene sentido Junto con la diferencia De precio Tendría que ser una diferencia Abismal Y no lo es A lo mismo que está pasando Más o menos Con las cámaras Si bien hablamos De una pantalla Que tiene un excelente brillo Una pantalla Que tiene unos muy buenos colores Unos buenos ángulos De visión Tenemos una pantalla De esta calidad En un teléfono Que no es nada caro Si le di bastante palo Lo sometí ante el sol radiante Y la verdad Que se veía muy bien Se podía leer perfectamente Con el brillo máximo Y otra cosa Que complementa Lo que vendría a ser La experiencia Con esta pantalla Es el audio Donde nos encontramos Con dos parlantes ¿Por qué dos parlantes? Porque el parlante De arriba El chiquitito También sirve Como parlante estéreo O sea Tenemos los dos canales estéreos No es dual mono Eso me sorprendió bastante Si 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 Ayuda realmente Si bien suena más bajo Que el parlante principal Obviamente De todas formas Hace el audio más rico Más envolvente Si Lo hace más envolvente Y más rico Lo tiene más tonalidad Y para que se den cuenta De lo que estamos hablando Aunque por la pantalla No se nota tanto Pero igual nos gusta Mostrar un videito Acá va el video Y ahora vamos a hablar De las conclusiones finales Y de la experiencia De usuario Que hemos tenido En este terminal Y la verdad Que aunque intentamos Encontrarle El quinto pelo Al huevo No se lo pudimos encontrar No sabemos dónde Xiaomi Ahorró plata La verdad Es que sí Xiaomi vino con esto Rompió el mercado Mató a los flagships Y nos trajo un teléfono Que ahora sí Voy a decir el precio No me importa nada Y boyfriend caster Solamente cuesta 519 dólares Y es un teléfono Que trae todas las prestaciones De los teléfonos 800, 900 dólares Sí, sí, sí Es fantástico El ahorro que se hace Una persona Al comprar un Pocophone Y obviamente sabemos Que Xiaomi está ganando Bastante menos Por cada venta De este teléfono Pero sí está ganando En renombre Y en marketing Y a nosotros Nos viene bien Sí, sabemos que el próximo Pocophone va a vender Un montón Porque este tuvo Un buen nombre Hay muchísimo hype Así como hay muchísimo hype Hay muchísimos haters Que le quieren encontrar Como decimos nosotros O sea El pero al terminal Pero la verdad Que por la plata que hay No vas a conseguir Nada mejor Si tenés más o menos 500 dólares Comprate este terminal Sin dudarlo Yo creo que Yo creo que si no querés Específicamente una marca No hay otro teléfono Mejor que este No En calidad Reacción y precio No hay forma No hay forma De competir con Pocophone Que por 500 dólares Te da lo mismo Que te da un teléfono De 800 o 900 Y no recorta En nada más Que en el metal Y que realmente Encima es lindo Y se siente bien No hay manera Así que sin duda Le damos el sello Pum Aprobado Y es que es el teléfono Más recomendable A comprar al día de hoy Si, si, si La verdad Sin duda Cómpratelo Y si el video te gustó Dale pulgar arriba Compartilo con todos tus amigos Around the world Y suscribiste al canal Que nos ayuda mucho Lo hace crecer Dale a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Porque YouTube es sortiva Es sortiva no te las manda Además Estamos haciendo sorteos Y subimos muchos videos De tecnología Y otro tipo de cosas Que te pueden interesar Así que No te olvides de Siempre estar atento A Emptybox Que está ahí para vos Nos vemos en el próximo video De Emptybox Chau chau